¡Está con Obrador! ¡Obrador! 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 ¡Laida! 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 ¡Laida compañeros, vamos a dar paso para que nuestro líder dé su mensaje. Terminemos la Asamblea Constitutiva. Compañeras y compañeros, en estos momentos les informo que han sido aprobados por mayoría nuestros documentos básicos, concluyendo el punto, solicito al secretario Lodep por asentado en el acta. Pasando al tercer punto de la orden del día, en la elección de delegados de Campeche a la Asamblea Constitutiva Nacional de Morena. Le doy la palabra a la secretaria de la Asamblea, quien hará presentación de la propuesta del Consejo Nacional de Morena. Procedo a informar que las propuestas del Consejo Nacional de Morena para la Asamblea Constitutiva son Profesor Aníbal Ostoa Ortega, Carlos Enrique Után Llan, su servidora Rocío Jiménez Vera y el compañero Juan Troilán Vera. someto a consideración de la Asamblea la propuesta del Consejo Nacional. Los que estén a favor de la propuesta, favor de levantar las manos. Gracias. Los que estén en contra, las abstenciones, acabamos de elegir a nuestros delegados a la Asamblea Constitutiva Nacional de Morena. Pasando al punto número cuatro de la orden del día. En esta lucha todos formamos parte de ella. Sin embargo, Morena no sería igual sin el carisma de un gran líder. Una de las más bellas cualidades del ser humano es la humildad. Hacerse pequeño sin duda. Y sobre todo, pensar que nunca será suficiente lo que uno hace cuando está de por medio el bien y el destino de la patria. Él no lo sabe, pero nosotros lo asumimos como un gigante. Como aquellos hombres que acompañaban al presidente Juárez. Incluso como a Juárez mismo. Construir el instituto político más importante que este país tendrá, no sería lo mismo si no lo hacemos junto al líder más importante que este país tiene. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente del Consejo Constitutivo Nacional de Morena. Con ustedes. Amigas, amigos de Campeche, me da mucho gusto estar con ustedes. No voy a hablar mucho porque ya ustedes tienen mucho tiempo aquí en este estadio. Muchos desde las seis de la mañana salieron de sus domicilios para estar en esta asamblea. Por eso ofrezco ser breve. solo decirles que me rindo ante ustedes, que me quito el sombrero ante los campechanos que son admirables. Y voy a fundarlo, voy a argumentarlo. Miren, Morena se está construyendo para ser partido político. La ley nos exige que debemos de contar con 230 mil militantes a nivel nacional. Ya ese requisito lo hemos cumplido. Somos el doble hasta ahora. Más de 400 mil militantes a nivel nacional tiene Morena. El segundo requisito que nos pide la ley es que se celebren 20 asambleas como esta. 20 asambleas estatales con un mínimo de acreditados ante el IFE, como lo han hecho ustedes, de 3 mil militantes. Ya se han celebrado con Campeche 17 asambleas. faltan 3. Mañana, Guanajuato y Quintana Roo en la mañana y por la tarde, el Distrito Federal. Y vamos a terminar con las 20 asambleas. Pero no vamos a hacer 20. Vamos a cumplir con creches el requisito. Vamos a hacer una asamblea en cada estado. Es decir, van a ser 32 asambleas, las que van a celebrar Morena a nivel nacional. Pero lo que quiero destacar de Campeche es que tiene un enorme mérito cumplir aquí en Campeche con lo que establece la ley, porque no hay equidad. Por ejemplo, en el Estado de México, que es el estado más poblado del país, también nos piden 3 mil militantes. Y en Campeche, con menos población, 3 mil militantes. Allá son 40 distritos electorales federales. Y Campeche tiene dos distritos electorales federales. Y aquí se pudo. Por eso es ejemplar esta asamblea. ¡Aplausos! 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 Porque es más fácil, en donde hay más población, acreditar a 3 mil militantes. Aquí es más difícil. Pero aquí se cuenta con algo extraordinario. Se cuenta con un pueblo progresista, un pueblo democrático. Un pueblo que quiere luchar por la justicia y por la libertad. ¡Aplausos! Por eso, mi reconocimiento. Sincero. A todas, a todos ustedes. Como lo mencionó el presidente Morena en Campeche. Esto es hacer historia. Porque nosotros queremos que Morena, esta organización que estamos creando, sea un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, para lograr el objetivo superior que tenemos, que es la transformación de nuestro país. Queremos sacar a México del atolladero en que lo han metido. Para eso es Morena, no es para que los dirigentes nos encaramemos en cargos públicos. No es ese el propósito principal de Morena. El propósito principal de Morena es que entre todos y desde abajo, salvemos a México. Saquemos adelante a nuestro pueblo. Saquemos adelante a nuestro país. No tendría ningún caso estarnos asoleando si fuese nada más para buscar cargos. Eso se obtiene con relativa facilidad. Eso no cuesta mucho trabajo. Para obtener un cargo, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente. Hasta Fox llegó a ser presidente este otro, Peña Nieto, que ni siquiera sabe cuáles son las capitales de los estados. Pero no es para eso que estamos construyendo Morena, para transformar a México. Han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Queremos cambiar este régimen podrido, de corrupción, de injusticias, de privilegios. No aceptamos que las riquezas del país se queden, como sucede, en unas cuantas manos. Mientras hay 53 millones de pobres en nuestro país, con 53 multimillonarios. Por cada multimillonarios, un millón de pobres. Eso no lo aceptamos. Queremos que haya justicia. Que haya igualdad. Que las riquezas de México, que son de todos, se distribuyan con justicia. Y alcancen para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, de todos los mexicanos. Para eso es que estamos construyendo Morena. Solo tenemos que tener muy claro, lo objetivo es transformar el país. Y repito, como decía el presidente de Morena en Campeche, que esto es hacer historia, hasta en el peor de los casos. Si nosotros no vemos el triunfo, si no vemos consumada la obra de transformación, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y los vamos a poder ver siempre de frente, a los ojos. Y les vamos a poder decir con orgullo, que nosotros hicimos lo que nos correspondía. Por eso vamos hacia adelante. Yo quiero dejar aquí constancia, que Morena, el movimiento Regeneración Nacional, está sin titubeos, sin medias tintas. Morena está a favor de las maestras y de los maestros de México. Nosotros no nos tragamos ese plato de mentiras. Lo que llaman reforma educativa. No. Es reforma educativa. Es reforma laboral, reforma administrativa, para quitarle derechos a los maestros. Eso que llaman reforma educativa no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. No es contemplar que haya alimentación en las escuelas. No contempla nada la reforma educativa para que se entreguen de manera gratuita a los útiles escolares. Para que haya becas para todos los estudiantes. Eso no está en la llamada reforma educativa. Tampoco está el que se garantice a todos los mexicanos el derecho a la educación. Siguen rechazando a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas con el pretexto de que no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión. Es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no tienen presupuesto suficiente. Por eso, nosotros estamos a favor de los maestros. No nos dejamos engañar por la manipulación que llevan a cabo en los medios de comunicación con honrosas excepciones. Pero sí quería dejar esto de manifiesto. Y estamos a favor de que se mantengan las normales. No vamos a permitir que se cierren las normales. ¿Saben? Yo estudié la primaria. Me dio clases. Un maestro que estudió precisamente la normal de Sechalcán. De aquí, de Campeche. Y una gran tradición. De las normales de Campeche. Y de todo el país. Por eso, vamos hacia adelante. También quiero dejar de manifiesto que vamos a seguir luchando porque no queremos. Y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que no se entreguen las ganancias del petróleo a extranjeros. El petróleo. El petróleo. El petróleo no es de Peña. El petróleo no es del gobierno. Ni siquiera es del Estado mexicano. El petróleo es del pueblo y es de la nación. Vamos a seguir luchando. No queremos los aumentos en los impuestos. Ya hemos aprobado un plan nacional de desobediencia civil. Y aprovecho para decirles que uno de los puntos de ese plan contempla que cada vez que aumente la gasolina, cada mes, ese día, a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, apagamos la luz en protesta en todo México. Cada mes que aumente la gasolina, un apagón de protesta y tan luego empiecen a dictaminar sobre la reforma energética en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer un cerco en el Senado, en la Cámara de Diputados, un cerco pacífico para impedir que se lleve a cabo ese agravio al pueblo y a la nación. No vamos a permitir que se reforme el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución para entregar la herencia de las nuevas generaciones a extranjeros. No vamos a permitir que se desangre a México. Si nos quitan el sector energético, nos dejan sin nada, nos dejan sin futuro. Por eso tenemos que seguir adelante, luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Yo dije que iba a hablar poco, pero ya me piqué. Ya nada más. Agradecer a todos los dirigentes de Morena, mujeres y hombres, por el esfuerzo que han hecho a los coordinadores distritales de Morena, a los dirigentes municipales de Morena. Agradecer a los dirigentes del Comité Estatal de Morena en Campeche. Quiero agradecer en manera muy especial el apoyo que siempre hemos tenido de la senadora Laida Sanzones. Y agradecerles a ustedes. Y como les correspondo, como me pongo a la altura de ustedes, les ofrezco, hago el compromiso de que voy a recorrer todos los municipios de Campeche. Que voy a ir a sus municipios. Y les adelanto que amor con amor se paga. Que yo voy a estar a la altura de ustedes. Nunca voy a traicionar al pueblo de Campeche. Nunca voy a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Morena! ¡Viva Campeche! ¡Viva México! 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 Compañeros, compañeros, vamos a ir.